Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después.